El procedimiento que el Instituto Electoral de Quintana Roo debe de utilizar para entregar las prerrogativas a los candidatos independientes debe de sujetarse a los mismos que se aplica para partidos políticos, opinaron representantes de estos. El ex senador José Luis García Salvidea dijo que para empezar se tiene que tener un estricto control en el financiamiento a través de una cuenta bancaria oficial. En el caso de los partidos políticos el financiamiento que se les da es en base a los votos que consiguieron en la última elección, aquí tenemos una situación inédita ya que es la primera vez que se presentan estas candidaturas independientes, yo creo que lo más sabio, lo más ecuánime sin tratar de meterse en demasiados problemas es cuál es el financiamiento que se está otorgando actualmente para una candidatura de diputado, de presidente municipal y así, y de esa misma manera fijar ese voto digamos para la candidatura correspondiente. En este tema la presidenta del PAN de Benito Juárez, Jessica Chávez, pidió que tanto el Congreso local como el Instituto Electoral de Quintana Roo expliquen detalladamente, pues no está clara la forma ni el procedimiento. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vásquez.